¡Hey Mike! ¡Hey Joe! ¿Qué nos traes para hoy? Hoy traigo un nuevo producto, Aceleradón Complex. Esto está hecho con productos naturales. Ahora, veamos el vídeo. Adentro vídeo. ¿No sabes qué hacer en esos días de aburrimiento? ¿Estás cansado y no tienes ninguna gana de levantarte de la cama? Hoy le presentamos el producto de Laboratorios Romero Antras. Aceleradón Complex. Un producto a base de hierbas que te dará energías durante todo el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aceleradón Complex para una vida explosiva!